Y aquí en Negocios en tu Mundo es todo un placer y un honor saludar a Ismael Cala, un coach, empresario, además conferencista, autor de varios libros de Excel. Bienvenido Ismael a nuestro programa Negocios en tu Mundo. Muchísimas gracias, que es casi mi programa, porque Juan Carlos, tú me estabas recordando que esta es la cuarta entrevista. Así que yo feliz de estar una vez más contigo, te felicito por toda la historia de esta franquicia de libros que cuentan historias de emprendimientos exitosas y también los fracasos, como tú dices, y los errores, porque son parte del éxito. Y me acuerdo cuando me lo comentaste por primera vez que ibas a ser el primerito. Eres el primerito y ya va una colección de cinco. Qué bueno, felicidades. Despierta con Cala, una gira que se hizo por diferentes países y que culmina en esta etapa en Colombia. Vamos a hablar sobre, Ismael, cuál es ese mensaje central que trae a esa comunidad de nuestros países. El mensaje que trae Despierta con Cala como gira, Juan Carlos, es un mensaje del despertar de conciencia. Conciencia no es un tema que la gente escucha mucho o muy a menudo en sus vidas, pero es lo que rige nuestras decisiones. Conciencia es presencia. Conciencia es cuando uno está con su mente entrenada, domesticada, disfrutando el aquí y el ahora sin demasiado pasado, que es depresión y tristeza, o mucho futuro sin controlar esa ansiedad. Entonces, conciencia es estoy presente, soy, siento, vivo, disfruto, quito el piloto automático de mis creencias que ya están sedimentadas y que además no son mías, sino las he revisado y las he revalidado y me abro a la vida. Conciencia es tú tomar la responsabilidad de que la vida no está contra ti, sino a tu favor, de que todo lo que suceda es simplemente un estímulo al cual te toca responder de la manera más inteligente posible. Ismael, usted nos mencionaba el tema del piloto automático, es estar obviamente sin plena conciencia. ¿Cuál es la forma, cuál es la manera, cuáles son esas técnicas que me permitan a mí adquirir, elevar mi nivel de conciencia para desactivar ese piloto automático? Ya sé, estás buscando, Juan Carlos, cosas que todo el mundo pueda llevarse de manera práctica para su cotidianidad. Mira, el piloto automático se quita cuando tú empiezas a tomar control de la respiración. Los pulmones son órganos maravillosos, pero no tienen indicaciones nuestras conscientes. Están trabajando en automático, en instintos. ¿Y qué pasa cuando tú no los has programado? Que si hay un estímulo que está causando un sobresalto en ti, una pequeña amenaza, es un peligro, es un desafío, los pulmones sienten que instintivamente tú empiezas a respirar más rápido. Por eso hay tanta gente que sufre de ataques de pánico. Mi primer consejo es, dedícate dos minutos todos los días a ir reentrenando un tipo de respiración que no está en piloto automático, que no es reactiva, sino que es consciente. Entonces, yo he ido, por ejemplo, a la montaña azul, Secretos del Bambú en la montaña azul, a aprender con maestros el arte del Qigong y el Tai Chi Chuan, que simplemente te hace, por ejemplo, tú respirar, tú a conciencia, porque tú cambias la neuroquímica del cerebro con respiraciones conscientes. Ese es el primer paso de alguien que es consciente. No deja su respiración al azar. El segundo paso es el tema de crear alegría y optimismo. Está estudiado que nuestro cerebro, por un instinto primitivo de supervivencia, desde el cerebro reptiliano, trae la amígdala, que es una sentinela de los traumas, para que lo malo y traumático que te pase no se repite en tu vida. Pero, ¿qué pasa? Que te alerta de cosas a las que tú quieres volver a intentar para superar la prueba anterior. Entonces, tú tienes que reentrenar tu cerebro pasando por encima de la amígdala. ¿Cómo? Con gratitud deliberada. Los psicólogos y neurocientíficos aseguran que la gente más exitosa es la que cuenta sus bendiciones. Es la que todos los días en la mañana o al anochecer, antes de ir a la cama, dice, voy a contar tres razones mínimas por las que hoy, de manera concreta, doy gracias por mi vida. Cuando tú no tienes esa práctica y tú le preguntas a alguien, dame tres razones por dar gracias, créeme que le cuesta encontrarlas. O te dice cosas tan generales como, doy gracias por estar vivo. Eso lo puedes decir la primera vez. Pero la segunda no puedes repetirlo, porque estarías en piloto automático. Entonces, estar consciente es como pasó con Buda en una anécdota con uno de sus discípulos, que el discípulo estaba preguntándole cosas a Buda y Buda respondiendo. Y de momento, Buda ve que hay una mosca, ¿verdad? En la frente y hace, y la mata. Y sigue hablando con el discípulo. Y a los cinco minutos, el discípulo ve que Buda hace de nuevo. Y el discípulo curioso le dice, maestro, con todo, perdón, no había mosca. Usted ya había matado la mosca en su frente hace cinco minutos. Y Buda le dijo, sí, pero la primera vez yo no fui quien la mató. Fue mi subconsciente. Fue un reflejo que yo no pensé conscientemente. La segunda vez la quise matar a conciencia. Entonces, es un ejemplo y una anécdota muy exagerada, pero es así. Nosotros nos duchamos en piloto automático, conducimos en piloto automático. Por eso las mujeres se maquillan en un semáforo, ¿verdad? Entonces, quitar el piloto automático es tu hacerte responsable de muchas cosas básicas para crear bienestar en tu vida. Ismael, ¿y cómo darle sentido a la vida? ¿Cómo encontrar un propósito que sea superior, que vaya más allá del simplemente laborar o trabajar por la supervivencia? Linda pregunta, porque nos obliga a irnos casi al momento de nuestro transitar al otro mundo, al más allá, al que todavía no sabemos que habrá. Pero yo le digo a la gente, siempre piensa, porque yo lo pienso a menudo, en el momento en que estás dando tu último aliento, ¿qué va a ser importante en ese momento? ¿Cuáles son las preguntas que te vas a hacer? Porque no va a importar cuántas casas tuviste, cuántas propiedades tuviste, cuántos empleados o no trabajaron para ti, va a importar cuánto amaste, cuánto te amaron, cuánto creciste y cuánto sentiste que la vida valió la pena en un decursar de evolución del ser, va a importar cómo te recuerdan otros, qué legado dejaste en otros. Entonces no esperemos llegar a nuestros últimos días de vida para hacernos esas preguntas que son preguntas de trascendencia, de propósito masivo de transformación de un ser humano. Todos los días si tú te empiezas a preguntar eso, tú empiezas a reordenar las prioridades de qué cosa es urgente, qué cosa es importante, pero qué cosa con el lente angular ancho o el lente angular a largo plazo son realmente válidas y poderosas en tu vida. Entonces hay que encontrar lo que en el oriente se llama el Dharma, que es el llamado, el propósito de estar vivos. Mira, mi concepto de éxito cambió y créeme que a partir de ese momento no necesité ningún ansiolítico, pero en muchos años yo los tomaba porque claro, si me iba bien, estaba eufórico, si me iba mal porque las cosas no salían de acuerdo al mapa mental que yo tenía en mi mente, estaba deprimido y así vivía en un vaivén de emociones, huecos, altibajos. Pero cuando el éxito lo puse dentro de mí y el éxito es crecimiento y servicio o crecimiento y contribución, créeme que ya nunca estoy mal. Hay días que son mejores que otros, nos pasa a todos, pero todo día tiene un propósito porque si todos los días yo siento que algo aprendí, que algo crecí y que en algo serví a otros, digo, qué éxito soy. Pero ya no dependo del auto nuevo, de que me valoraron, de que me aplaudieron, de que me dieron la promoción o no me la dieron, que se la dieron a otro y estoy infeliz, ¿entiendes? Pero cuando tú sigues con que el éxito es todo lo que recibes desde afuera, es imposible mantenerte contento, mantenerte positivo, mantenerte resiliente. Ahora, cuando tú dices, el éxito soy yo, porque si aprendo, si tropiezo, pero me levanto, si estoy feliz con hacer las huellas que voy dejando en mi camino, que al final es el verdadero concepto de destino, es un concepto en presente continuo, no puesto en un futuro incierto, como la gente que dice, ve al astrólogo a ver qué te depara el destino, por favor. Mejor siéntate y reflexiona qué estás haciendo hoy que te ha traído hasta aquí, porque destino son las huellas que tú vas dejando mientras labras tu camino. Ismael, en el caso de la gira en Colombia y específicamente en la ciudad de Medellín, me llamó mucho la atención que vi detrás de toda la parte organizativa en la producción del evento un par de emprendedoras, Lina María Montoya de Hotel Aero Max y Ángela Cruz, también una empresaria y productora de eventos. Qué bueno que a partir de lo que usted está haciendo se esté gestando también ese tipo de emprendimiento, empresarismo. Bueno, lo que pasa es que cuando yo siento que hay personas que creen en ti, creen en tu mensaje como tú no vas a creer en ellas y fíjate, el caso de Lina y el caso de Ángela que ambas son mujeres profesionales, emprendedoras, pero están ambas diversificándose y experimentando en una nueva faceta de sus vidas que es organizar y poner la logística de un evento de crecimiento personal que créeme, es una labor titánica porque la gente, no todo el mundo ve como una buena inversión el pagar para ir a una conferencia, pero para ir a emborracharse y a bailar reggaetón, ah, si todo el mundo se apunta, la mayoría. Entonces, es una batalla de despertar de conciencia el simple hecho de tú apostar a decir, yo voy a traer un evento como este, voy a invertir, voy a reclutar gente, voy a armar una comunidad y es sembrar una semilla. Yo estaré eternamente agradecido de Ángela, de Lina, ambas participaron en eventos míos, ambas estuvieron en Secretos del Bambú en la Montaña Azul y Ángela en muchos otros conferencias. Entonces, de verdad que es lindo. mi equipo a veces me dice, oye, pero es que tú a todo el mundo que tiene una idea le dices que sí, le digo sí, porque cuando yo despierto el interés de alguien, de su propio despertar, tengo que ser coherente y confiar en ellos. Entonces, me encanta que haya un liderazgo femenino que me haya traído a Medellín y que sea la primera de muchas veces que repitamos esta experiencia. Ismael, vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con las creencias, que obviamente marcan también ese rumbo de nuestro camino. ¿Por qué hay que revisarlas constantemente y mirar cuáles son buenas y cuáles hay que cambiar? Porque todo cambia, nada es constante. Lo único que yo digo que debe ser constante son nuestras raíces, ¿verdad? Como los principios y los valores por los cuales vivimos. Y hasta a veces se pueden revisitar porque hay veces que hay valores que pueden seguir eternamente en tu vida, pero se intercambian el orden de prioridades. ¿No? Esos pueden ser eternos. Servicio, humildad, generosidad, compasión, empatía, solidaridad, valores humanos, principios. Pero vuelvo y te repito, hasta tú los revisitas y a lo mejor lo que era el más importante en un momento vas a ser tercero y otro se convierte en el primero. Hasta eso puede cambiar. Pero todo lo demás es relativo en nuestras vidas y las creencias no son verdades. Las creencias son contratos emocionales, como decía Jodorowsky, que nosotros firmamos con nuestra familia, sobre todo cuando éramos niños. Porque muchas de nuestras creencias vienen de esa etapa, de una etapa de integridad, pureza, demasiada imaginación y demasiada susceptibilidad a lo que otros nos decían y que aceptamos como un pacto de verdad. Entonces, el estudiar tus creencias es destapar tu potencial infinito. Porque tú estudiando tus creencias vas a poder determinar cuáles te empoderan y cuáles te limitan. Yo siempre hago una historia muy simpática con mi abuelita. Porque mi abuelita fue alguien que programó mucho mi cerebro. Casi más que mi madre. Estuvo muy ahí presente y me decía cosas como, por ejemplo, no a las drogas, Ismael. Un archivo que yo mantuve porque me hace bien. Porque además con la neuroquímica que tengo de una herencia de posible esquizofrenia, ¿para qué quiero yo estar jugando con drogas? ¿Qué me aporta? Y mi abuelita me decía si alguien te quiere poner una inyección y no es doctor ni enfermera, tú dices no, te puede matar. Si alguien te da una pastilla y no es un doctor o una enfermera, tú no la aceptes porque puede ser droga, un polvito, lo que sea. La droga mata a Ismael. Y esa creencia, cuando yo abrí la piñata y revisé a mi abuelita, programadora de muchas de mis creencias, yo dije, esta es válida. Se queda, abuelita, gracias eternas. Pero mi abuelita me dijo otra creencia que es, Ismael, cuando almuerces no te metas en el agua por tres horas. Y yo, abuela, ¿por qué? Porque te va a dar una embolia. Y yo, abuelita, ¿qué cosa es una embolia? La gente queda así, paralítica. Y yo, iba al mar, a la piscina, al río, tres horas esperando después del almuerzo para no meterme. Cuando ya mi abuelita murió, yo descubrí al señor erudito, Mr. Google, y busqué, eso no es tan cierto. Los médicos decían, a no ser que tú te comas una vaca entera, soy vegetariano, digamos que yo me comiera una pizza llena de gluten o cinco pizzas, aún vegetarianas, quizás me puede dar una embolia, pero no porque me voy a meter en el agua, sino porque he comido una cantidad de cosas que va a paralizar mi organismo y mi digestión. Entonces, esa creencia de mi abuelita, yo dije, abuelita, linda, pero borrada, no es cierta, caducó. Pero uno tiene que tener la capacidad de abrir esto, explorarlo, separarte, no estar tan apegado a esas creencias, incluso emocionalmente, puede ser una creencia que te la dijo con todo el amor del mundo tu madre, pero tu madre la heredó de tu abuela, de tu tatarabuela, de Colón, que llegó aquí hace cinco siglos. Entonces, nos toca ser seres conscientes desde un despertar de una búsqueda para realmente tener una verdad propia, no una verdad que otros nos programaron. Ismael, demasiado interesante, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, a todo tu equipo, a todos los que nos están escuchando y viendo y una vez más, reitero mis felicitaciones porque me inspira poder conocer a alguien como nos conocemos nosotros, entablar una amistad y ver cómo esa persona evoluciona y cómo esa persona ayuda a otros a cumplir sueños. Así que, felicidades. Gracias. Gracias.